Cuando tú quieres cambiar de hábito, realmente lo que estás buscando es un cambio de identidad. O sea, tú no quieres madrugar, tú quieres ser una persona que madruga. Para nosotros, irnos a dormir una hora antes ya marca la diferencia. Tenés que probarlo, ver si os sienta mejor. Si realmente no estáis mejor, no os encontráis mejor, no estáis de buen humor, no lo volváis a hacer. Pero es muy poco posible que no os pase. Te sacas un poco de encima, pues muchas de las cosas que te han podido pasar durante el día. Yo hago solo una hoja al día, y una hoja es nada, es que estoy entre 5 y 10 minutos. Hacer algo por la mañana para ti, dedicarte tiempo a ti, antes de empezar tu día laboral o lo que sea que tengas que hacer. Yo creo que es esencial. No hay excusa en decir, ah, es que no tengo tiempo, porque es que literal que son 5 minutos. Entras en la rueda del hámster y llegan las 8 de la tarde, te sientes mal, estás cansada, no has hecho nada para ti. Sigue trabajando, sigue escribiendo, porque eso te va a dar la claridad que va a venir después. Porque siempre viene. Es mucho mejor empezar a hacerlo, aunque no sea perfecto, que esperar a realmente tener esa situación. Yo sé que creo que hay una relación directa entre las cosas que tú dices que vas a hacer y haces, y tu autoestima y tu autoconcepto. Tu autoestima son las promesas que te haces a ti mismo y cumples. ¡Gracias!